Me estoy volviendo loco Por dentro estoy tan roto Y no sé qué hacer Pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe, ¿por qué? Voy a cumplir todos esos sueños Que algún día te juré Cuidar de mi hermana, mamá, juro va a estar bien Voy a llorar cada vez que te recuerde Como la mujer que me enseñó Que los errores te vuelven más fuerte que ayer Sos la estrella en el cielo que me hace brillar Aunque a veces siento que Me estoy volviendo loco Todo me sabe a poco Y no sé qué hacer Pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe, mi fe Estoy volviendo loco Todo me sabe a poco Y no sé qué hacer Pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe, mi fe El dolor es parte de la vida, pero ¿Qué hacemos las personas a las que nos duele vivir? Lo que perdimos, algún ser querido Y nadie llena ese vacío Por más que haya otro mil, yeah Y te juro que por ti no me desvío Aunque casi ni sonrío Y en la noche sienta frío Te prometo que siempre voy a estar luchando por lo mío Pa' llenar ese vacío Para no meterme en lío Como muchos que hay en el barrio Lo que paro suena en a diario Un futuro es necesario No hay fecha pa' hacer feliz en el calendario Me estoy volviendo loco Por dentro estoy tan roto Y no sé qué hacer Pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe Porque me estoy volviendo loco Todo me sabe a poco Y no sé qué hacer Pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe Mi fe Me estoy volviendo loco Todo me sabe a poco Y no sé qué hacer Pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe Mi fe Con divertido Más Estas En Gracias.